PARTE DEL ÉXITO DE SU VIDA FAMILIAR Y DE SU MATRIMONIO EN PARTICULAR ES QUE USTED TIENE UNA MUJER MUY FUERTE A SU LADO, ES EL ROBLE DE ESTA CASA YO CREO. ELLA ES LA QUE GOBIERNA TODO HOMBRE, TENGO TRES MUJERES INGOBERNABLES, QUIÉ EL ÚNICO GOBERNABLE SOY YO. OBVIAMENTE ESTO ES UN MATRIARCADO, SU CASA ES UN MATRIARCADO, TAMBIÉN CON DOS NIÑAS QUE SON, QUE HEREDARON PERSONALIDADES FIRMES, FUERTES. PORQUE ES UN VOLCÁN, ES UN VOLCÁN, ES LA PALABRA, SE ENOJA Y AL RATO ESTÁ SUAVECITA, SUAVECITA Y KATE NO, KATE PIENSA MÁS LAS COSAS PERO ES MUY FUERTE EN SU CARÁCTER. QUÉ RECUERDA USTED PRONTO DE LA INFANCIA DE SUS HIJAS? DE MIS HIJAS QUÉ PUEDO RECORDAR DE ELLAS, SIEMPRE LAS AMÉ, SIEMPRE LAS RESPETÉ PROFUNDAMENTE SU PERSONALIDAD, NO FUI DEMASIADO DURO CON ELLAS, LA DURA FUE MI ESPOSA, Y YO LAS ENSEÑÉ A NADAR, LAS ENSEÑÉ A MANEJAR, EN FIN, VARIAS COSAS CON ELLAS. PORQUE ME SALIERON ARTISTAS. PORQUE ME SALIERON ARTISTAS, PUS COMO NO, TODO EL TIEMPO. AUNQUE NUNCA ME DIJERON QUE QUERÍAN SER ACTRICES. UN DÍA VERÓNICA POBRECITA ME DIJO, PAPÁ, YO QUIERO SALIR TANTITO EN LA TELEVISIÓN. ÍBAMOS SALIENDO DE LA CASA, LE DIGO A VER, A VER, A VER, A VER, SIÉNTATE. QUIERES SER ACTRIS, NO, 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 QUIERO SALIR TANTITO. SIN EMARGO, KEITITA. NO DECÍA NADA. NADA. ¿Y CÓMO LO SORPRENDIÓ UDED CON LA NOTICIA DE QUE QUERÍA SER ACTRIS? PUES, FUIMOS A COMER. YO SABÍA QUE ANDABAN HACIENDO POR AHÍ SUS PININITOS, ESTE, COMERCIALES DE PAPITA Y SE GANABAN SU DINERITO. PERO UN DÍA LLEGÓ CON 60 CAPÍTULOS DE MUCHACHITAS. ESTÁBAMOS COMIENDO. QUÉ QUIERES, QUÉ QUIERES SER ACTRÍSICA? PUES, SI ME DAS PERMISO, PAPÁ. FUE UN MASAZO PARA MÍ, TAMBIÉN PARA LA MAMÁ. CLARO. DIJE, MIRE HIJITA, NOMÁS DOS COSAS SE ME VIENEN A LA MEMORIA AHORITA QUE DEBO DECIRTE. PRIMERO, NO TE CONTAMINES DE LO QUE HAY A TU ALREDEDOR. SE DIFERENTE. SEGUNDO, ME DIFERENTE. ME PRECUPA MUCHO TU FELICIDAD EMOCIONAL. POR LO GENERAL NO SON FELICES LAS ACTRIZAS. UDÉ LAMENTA EN ESTE MOMENTO QUE NO TENGA UN HOMBRE A SU LADO. SÍ, SÍ LO LAMENTO. ME GUSTARÍA VERLA ESTABLECIDA. MIRA, EL ÉXITO, LA CARRERA, ES UNA BORRACHERA Y LO QUE QUEDA ES LA FAMILIA. LE HUBIERA GUSTADO QUE TUVIERA UN HIJO COMO VERÓNICA. SÍ, CLARO. PUT, IMAGÍNATE. PERO TAMPOCO QUIERO PRESIONARLA, NI QUIERO QUE SE SIENTA MAL ELLA. O ESTÁ DEMASIADO EMBEBIDA ELLA EN SU PROFESIÓN. O HA TENIDO MALAS EXPERIENCIAS TAMBIÉN EN SUS MATRIMONIOS. QUE NO LA VEO, SÍ ESTÁ MUY ESTABLE, DEBO DECIRLO. ELLA SE BASTA A SÍ MISMA. TIENE MUCHAS AMISTADES EN ESTADOS UNIDOS. NO ESTÁ SOLA. PERO YO SÉ QUE LE HACE FALTA UN NOMBRE. PERO TAMBIÉN USTED HA SIDO UN PAPÁ MUY CHAPADO A LA ANTIGUA EN TERMINOS DE QUE CUANDO ELLA SE CASÓ CON AARON NO LE GUSTaba LA DIFERENCIA DE EDADES. PUES NO, NO, PORQUE YA LA VEÍA YO VENIR. PUES SON DIFERENTES EDADES. POR ESAS MENTIRAS QUE ME ENDULZAN LA VIDA, ERAS TU ME ALEGÍA. AHORA TRACY SALTA DEL MODELAJE Y SE CO...